La era de nuestro folcar contemporáneo, aquí está, Lysel, Lysel de Amazonas, para el Perú y el mundo. No quiero verte así, llorando por mí. Soy, soy, aventurera y tú. Soy, soy, aventurera y tú. El desierto lo quiso así, para vivir sin ti. El desierto lo quiso así, para vivir sin ti. Soy, soy, aventurera y tú. Soy, soy, aventurera y tú. ¿Para qué voy a sufrir, si hay por qué gozar? ¿Para qué voy a sufrir, si hay por qué gozar? Aventurera soy, porque tú me hiciste así, mentiras y engaños, traiciones y maltratos. Aventurera soy, porque tú me hiciste así, mentiras y engaños, traiciones y maltratos. Soy, soy, aventurera y tú. Soy, soy, aventurera y tú. Por tu culpa estoy así, aventurera y un destino. ¿Y cuándo están los aventureros? La gente buena, de todo el sur. Llegamos a Juliaga, llegamos a Pujo. No quiero verte así, llorando por mí. No quiero verte así, llorando por mí. Soy, soy, aventurera y tú. Soy, soy, aventurera y tú. El destino lo quiso así, para vivir sin ti. El destino lo quiso así, para vivir sin ti. Soy, soy, aventurera y tú. Soy, soy, aventurera y tú. Para qué voy a sufrir, si hay por qué gustar. Para qué voy a sufrir, si hay por qué gustar. Aventurera soy, porque tú me hiciste así, mentiras y engaños, traiciones y maltratos. Aventurera soy, porque tú me hiciste así, mentiras y engaños, traiciones y maltratos. Soy, soy, aventurera y tú. Soy, soy, aventurera y tú. Y con el respaldo total, somos los guitarros del escenario. Eso, eso, eso. Eso está bonito. Moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo los oídos. ¡Ay, qué rico! ¡Lino Ceres! ¡El Cayanchalino! ¡Lino Ceres! ¡El Cayanchalino! ¡Así bailando, gozando! ¡Suocito baby! La participación extraordinaria del licente Amazonas Toda esa energía, todo ese calorcito Amazónico hoy con Lisset, bienvenida, buenas tardes al programa Buenas tardes Jenny, gracias por la invitación, feliz y contenta de estar aquí por primera vez Además nosotros es siempre un gusto y un placer a través de este programa Voz al Perú Lisset Que los televidentes de Lima Este, los más de diversos distritos donde tiene la cobertura Visión Perú Puedan conocerte y no solamente aquí en los diversos distritos que tenemos la cobertura Sino para el Perú y el mundo entero a través de la página web Lisset Saludos para toda esa gran legión de nuestros hermanos de la Amazonía Quienes radican aquí en Lima Este y que hoy van a conocer tu trabajo con estos más de diversos años Y además que nos vienes con novedades justo calientitas para el programa Cuéntanos un poco Claro que sí Jenny, la verdad para mí es un honor estar aquí en tu programa Muchísimas gracias a todos los que elaboran aquí en esta empresa televisiva Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos mis paisanos amazonenses Que radican en hoy por hoy aquí en Lima Capital Muchísimas gracias, un saludo cordial para todos, cada uno de ellos Ya que sabemos que sintonizan bastante el programa Muchísimas gracias, ahí están las televidentes Estamos ya recibiendo los mensajitos por el Facebook Desde Juanjui, Puerto Maldonado Dicen felicidades, ahí está el apoyo total y el respaldo Gracias a Iquitos también que a través de Voces del Perú podemos hoy disfrutar Cuánto tiempo Lisset cantando así de esta manera Porque tú tienes un estilo muy en particular Sello propio de Lisset porque es letra y música Es cantautora Lisset, cuánto tiempo cantando Así es, te cuento Jenny, bueno venimos difundiendo la música ya hace más o menos 8 años Desde muy joven incursioné en la música tropical Y ahora bueno estamos en lo que es el folclor Me di cuenta de que eso era lo mío Y que eso tenía que difundir lo que es por todo el Perú Y entonces ahora ya tenemos 8 años difundiendo la música folclor Y para qué, gracias a Dios nos va bien recorriendo gran parte de nuestro Perú Claro que sí, tenemos la quinta producción ya que lo estamos promocionando el día de hoy Por ejemplo como es Aventurera Soy Aventurera Soy, una bonita canción ¿no? Muy pero muy linda también de tu autoría En esta producción casi el 90% son de tu autoría ¿no? Así es, te cuento, me gusta escribir y también hacer yo misma la melodía Bueno es bastante difícil hacerlo pero ahí estamos Eso es lo más importante que en estos 8 años y además esa gran facilidad también lo has tenido Con haber incursionado en diversos géneros que es la cumbia ¿no? De pasar de la cumbia al folclor Entonces ya tienes una diversidad, eres muy versátil y la facilidad ¿Algún momento especial para componer, para escribir? ¿Te das tiempo, tu espacio, de repente que nadie te haga bubia, de repente por favor silencio, te encierras en tu cuarto? Claro que sí, bueno nosotros siempre, bueno lo personal me inspiro siempre La vez que estoy sola, tal vez en la noche ¿no? O tal vez en la playa para poderse inspirar Pero justamente hay que estar solos para poder inspirarse y pensar tal vez en unas palabras Ya sea de amor o de tristeza, qué sé yo ¿no? O tal vez de trabajo O de vivencias también ¿no? Claro, por supuesto de vivencias también Por ejemplo, tengo la otra canción que dice Por mi pobreza, por ejemplo, también se trata Tiene un poquito de desamor tal vez Y también tiene un poquito de vivencias personales Claro, hay mensajes también que tú quieres transmitir a través de tus canciones Y todas sus canciones que ya vienen trascendiendo de Lisette Que hoy, Lisette de Amazonas Ustedes van a poder disfrutar aquí porque se va a quedar con nosotros Nos sigues deleitando, nos sigues cantando En esta quinta producción ¿Cuál es el nombre de la portada? ¿Algún nombre en especial, en particular que has previsto? Bueno, el nombre lo hemos puesto Aventureras Hoy, así simplemente al CD Quisimos ponerlo eso porque con esta canción estamos promocionando todo el CD Toda esta nueva producción que hemos hecho este año 2015 Mira, qué bonito, entonces ya lo saben Y justamente es la canción que hemos hecho a la apertura Para conocer el día de hoy a Lisette de Amazonas Lisette, presentaciones, cómo vamos con la agendita Ya que están con el feriado largo muchos Y en este mes de octubre que sí existen los milagros ¿Dónde van a poder los televidentes deleitarse con tus canciones? Claro que sí, te cuento que en este mes de octubre estamos aquí en Lima Estamos trabajando en el RIMAC con un gran productor También estamos en este mes yendo a Huaraz, a Jaén También estamos en el mes de noviembre También estaremos aquí en Lima, en San Juan de Lurigancho, Santanita y aquí en Comas Así que está cerquita, aquí en Santanita y muy pronto aquí en el corazón de Vitarte Así que se vienen muchas novedades, pero los promotores, los números aparecen en pantalla Las redes sociales también te encuentran como Lisette de Amazonas Así es, en las redes sociales también un saludo muy cordial Sabemos que también el día de hoy estuvimos avisando a todos nuestros amigos en el Face Que íbamos a estar aquí en el programa y ellos están chequeando también Están atentos Y eso es respaldo, es bonito, recíproco, recibir el cariño de tu público Que te va conociendo musicalmente Y que tú también puedas darte tu tiempo y conversar con ellos Claro que sí, Jenny Todo previo, nada más un tiempo No voy a decir que sea el vicio de estar demasiado en el Facebook No, no tenemos mucho tiempo lamentablemente para estar chateando Así que tienen que entender porque a veces cuando Lisette ingresa Todos quieren hablar a la vez Con tan solo de repente ponerle un hola O que ustedes pueden dejar sus mensajitos Lo importante es comunicarse con ellos Y bueno, comunicar en dónde estamos Que lo que estamos haciendo es lo que ellos quieren saber Tal vez para que vayan a nuestros compromisos, a nuestras presentaciones Claro, y puedan disfrutar de esta manera Lisette, en verdad ha sido grato y se siente Tú has llegado acá a Lima este con el calorcito amazónico Sí Tú has llegado, qué bien Tienes que venir siempre aquí a visitarnos a Lima este Porque en estos días como que hemos estado un poco tristes Muchachos, claro, medio tristes Hemos estado nublado, lluviznando Y ha llegado y el sol ha salido Dios mío Yo creo No ha sido la que yo con energía Sí, pues ahora salió un poco del solcito Ya que ayer estaba bastante frío Lluviznando Fue un tristón estaba el clima Pero ahora sí ya estamos contentos y felices Y ha sido una alegría tenerte aquí con nosotros Lisette Amazonas ¿Cuál es la otra canción que nos regalas aquí en los televidentes? Claro que sí, con mucho cariño Esta bonita canción que dice Por mi pobreza Por mi pobreza Así es Oh, Lisette Amazonas Muchísimas gracias Te auguramos todos los éxitos Y cuando gustes Vienes a visitarnos aquí al programa Voces del Perú Gracias, Lisette Gracias, Jenny Gracias a Voces del Perú Y gracias a todos los que laboran aquí Muchísimas gracias por el recibimiento Entonces ahora nos ponemos a bailar y a gozar con Lisette Amazonas Seguimos avanzando con pasos aguantados Junto a Lisette, Lisette Amazonas Y el maestro Raúl Escudero ¿En dónde estarás, cariño mío? ¿Por dónde estarás, cariño mío? Lejos de ti yo estoy muriendo Sin poder mirar tus rindos ojos Sin poder besar tus dulces labios Tu padre y madre tienen la culpa Para casarme con otro dueño Me despreciaron por mi pobreza No les importó que tú me amabas No les importó que yo te amaba Esto es para ti, Luchito Domínguez Torres Con mucho cariño ¿Y qué dice Raúl Escudero? ¡Ay, ay, ay! Los gitanos del escenario Y para mi gente linda de Cajamaica Con mucho cariño ¡Un zapalicita! El panuelo que tú me dejaste Lo guardé junto a nuestro retrato Y en noches tristes en la estrellera Lo tengo junto a mi corazóncito Lo tengo junto a mi corazóncito Mi pobreza fue el delito Por ser pobre de perdido Ahora dime corazóncito Donde queda nuestro amor Mi pobreza fue el delito Mi pobreza fue el delito Por ser pobre de perdido Ahora dime corazóncito Donde queda nuestro amor ¡Cajaja! 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 ¡Ya, jajaja! ¡Y cómo baila! ¡Rosilei y el engreído, Giuseppe! ¡Siempre cruzando, siempre bailando! ¡Tú me dices de Amazonas! ¡En tu corazón! ¡Tú me la pilla, mamá! ¿Y qué dice Darío Vega? ¡Siempre por tu niño! ¡Y a mi saballeta! ¡Robin Rafael, el pequeño Quijente! ¡Y nos vamos a la sierra linda de Carajamba! ¡Eso sí! ¡Con gana, con gana, con gana! ¡Tas, tas, tas! ¡Tas, tas, erras, tas, tas! ¡Tas, tas, erras, tas, tas! ¡Oh, búmete, búmete! ¡Una movidita, otra movidita! ¡Una movidita, otra movidita! ¡Zapateadito, zapateadito!